no dejes pasar las dos comidas más importantes del día que son el desayuno y el almuerzo si dejas pasar estas comidas tu metabolismo trabajará más lento te sentirás más cansado débil y con antojo principalmente de comidas dulces y aquí te comparto mi desayuno favorito que lo preparo muy rápidamente en un bol o tazón agrego avena con leche descremada baja en grasa o simplemente agua lo pongo en el microondas mientras tanto voy preparando el café o té y al mismo tiempo me estoy exprimiendo una o dos naranjas frescas esto me dará la energía necesario que necesito para continuar durante el día y también es muy económico recuerda levántate unos 10 minutos antes prepárate un desayuno bien nutritivo antes de que salgas de tu casa a la hora de comer toma de tu tiempo no comas a la carrera saborea la comida le toma unos 20 minutos al estómago decirle al cerebro de que está lleno si comes muy rápido puedes comer de más y así hacer que esta cintura crezca más rápido entonces para recordar a no dejar pasar las dos comidas más importantes del día que son el desayuno y el almuerzo para obtener un mejor rendimiento tanto físico como mental pero además no le doy la comida más fácil para obtener un poco más podemos ver con todo el día que no hay que desayuno para obtener un precio más rápido aquí porque